¡Hey! ¡Niño! ¿Tienes dinero? ¡No! ¡Y se lo encontramos! ¡Es una pistola! ¿Estás loco? ¿Cómo es eso? ¡Quédate quieto! ¡Hola chicos! Soy Pasha, el blogger. Y estás en el canal de Valera, el oso gelatinoso. En el último video escribiste que esta cosa es una caja de granadas. ¿Sabes? Se parece bastante a eso. Pero no está muy claro dónde está la granada en sí. Bien, juguemos con nuestro Baelic. Bajamos el arma. ¡Apuntamos! ¡Fuego! 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 ¡Dije fuego! ¡Fuego! ¡Ahí está! ¡Genial! Una vez más, es una especie de tipo extraterrestre feo. ¡Miren eso! ¡Pasha! ¿Cambiarías tu robot? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¡Dije para qué! ¿Qué dijiste? ¿Por qué lo cambio? Por auriculares de oso. ¿Este hermoso robot? ¿Para unos auriculares de oso? ¡Estás loco! Traeré todos mis antiestrés para hacer un cambio. ¿De acuerdo? Ya veremos. ¡Toma! ¡Oh, wow! ¡Sé lo que es! Esto es un diapasón. Es decir, el pequeño patín para los dedos. Esta cosa es perfecta para la escuela. Todos mis antiestrés son para la escuela. Ok, tenemos cuatro pequeñas ruedas de repuesto en el juego, dos tornillos y un destornillador muy pequeño. ¿Qué es esta lengua? Voy a sacarla. ¡Oh, wow! Esto es iluminación. Esto ya es algo. Lo ideal es aprender a hacer todo tipo de trucos con este patín, pero aún no lo logro. Valera, estaba pensando y en mi opinión este patín por sí solo no vale más que un robot entero. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Muy bien. Chicos, ¿saben cómo...? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Cabez, Pasha! Los deportes extremos no son para mí. Déjame ver. ¡Oh, wow! Esto es lo que yo llamo un patín. Es un patín pequeño también, pero un poco más grande. También puedes hacer varios trucos con este patín, pero me parece que será un poco más difícil. ¡Pasha! ¿Cambiarías el robot, Pasha? No. ¿Por qué no? Oh, chicos, reunamos suscripciones para el tratamiento de Valera el oso. Por favor, ayuda a quien pueda ayudar. Gracias. Sí, voy a intentar atornillar la rueda con este destornillador. Me pregunto si lo lograré o no. De hecho, es un inconveniente. Esto es un poco loco. Tomemos la rueda amarilla y volvamosla a poner. Ahí está. Lo conseguí. Por cierto, Valera, me encanta leer libros, pero no tengo marca páginas. ¿Qué quieres decir con que no? Aquí hay un pequeño marcador en forma de uno. Dame eso. Bueno, es un marca páginas en forma de submarino real. Voy a... Voy a... Oh, ¿qué es esto? Oh, wow. En efecto, se trata de un marca páginas en forma de submarino. Vamos a probarlo. Voy a insertarlo. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, debería decir que se ve muy bien. Voy a traerte uno más. Muy bien. Oh, wow. Miren, chicos, es un marca páginas muy bonito en forma de lámpara de lectura. Veamos cómo funciona. ¿Es así? No, creo que se usa de alguna otra manera. Ahí está. Muy bien. ¿Qué puedo decir? Es hermoso, pero no lo voy a cambiar por esto. Tengo otro libro aquí, pero el marcador debería ser interesante. ¿Cómo así? Pues así. Pones algo, lo golpeas y ahí está el marcador. ¿Cómo es eso? Justo así. Quédate quieto. Es todo. El marcador está listo. Este es un lindo marca páginas camaleónico. Esto sí que es algo interesante. Uy, eso da miedo. Será mejor que me vaya. Tomas un camaleón, lo pones y lo golpeas con el libro. Así. Puedes sacar un conejo de ahí. Bueno, de esto estamos hablando. Genial. Chicos, miren estos increíbles marcadores que tenemos aquí. ¿Cuál de estos les gusta más? Díganme, chicos. ¿Cambiarían todas estas cosas diferentes por ese fantástico robot? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? ¿Otro antiestrés? De memoria. Un juego de memoria. Bien. Intentemos repetirlo. Esto es bastante fácil. Debo presionar los botones en la misma secuencia en que se encienden en el dispositivo. Bueno, no hay nada inusual. Gané. Vamos a comerciar. Ajá. De ninguna manera, Valera. Esta cosa fea por un robot tan genial. Te volviste loco. Pero pasa. ¿Cómo que pasa? Pero si esto es una tontería. En comparación con mi robot favorito. Toma. Preparé esto para la escuela. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Así que ahora tengo que dártelo todo, todo, todo. ¿No los ves entonces? Ajá. ¿Y qué del robot? Ah, pues supongo que nada. Bueno, veamos qué son estos hongos. Pero supongo que son marcadores habituales. No, son inusuales. Pero no son dignos de cambiarlos por mi robot. Pero pasa. ¿Pero pasa qué? Toma. ¿Qué es esto? Bien, veamos. ¿Qué es esto? Bueno, es un gallo, dos. Es una pistola. Gomas de borrar y una pistola. Ay, lo siento. Y también hay un pequeño cuchillo de papelería en este juego. ¿Crees que eso es suficiente? Creo que sí. Pues yo creo que no. Bien, espera un segundo. Sí, me trajo un montón de basura de papelería. Aquí está. Vuelto. Veo que has vuelto. ¿Qué es esto? ¿Un unicornio? Ah, ya veo. Es un sacapuntas. Parece un poco un antiestrés. Bien, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es esto? Oh, es una pequeña barra de chocolate. ¿Y qué contiene? Ah, ya veo. En el interior hay un trozo de goma de borrar y un sacapuntas también. Aquí está el lápiz. Dame eso. Afilemos el lápiz ya afilado. Se afila bien, diría yo. El lápiz se volvió aún más afilado. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. Oh, aquí tenemos un joystick. Es lindo. Tomemos el cuaderno de chocolate e intentemos borrar el lápiz. Bueno, debo decir que es una buena goma de borrar. Y la cuarta, ¿qué nos trajiste? Oh, es otro borrador, pero es un poco más grande. Miren, también es un joystick. Bueno, personalmente creo que el pequeño es mejor. Veamos cómo funciona el joystick grande. Funciona, pero no es muy cómodo de usar. Pasa, ¿estás listo para intercambiar el robot? Valera. ¿Qué cosa? ¿Crees que voy a cambiar esta pila por mi robot? Sí. Toma esto y vete. ¿Algo anda mal otra vez? Me voy. ¿Quieres unas pastillas? ¿Qué cosa? Ah, ya sé lo que es. Esto es lo que hace que te quedes atascado durante horas y horas. Pero esto no vale la pena por un robot. ¿Cómo es eso? ¿Valdrá la pena? ¿Qué es eso? Ah, ya lo sé. Se trata de clips inusuales no estándar. Es gracioso. No, no lo es. ¿Quiénes son estos tipos? Oh, son esqueletos. Interesante. Estos esqueletos tienen agujeros. Estos esqueletos tienen cadáveres de metal en su interior, así que puedes doblarlos en todas las direcciones. Qué lindos. ¿Y qué hace el azul? Aquí vamos. Como si quisiera golpear la pelota con los pies. ¿Y si le doblo las piernas de alguna otra forma? O digamos, sus brazos. Damas y caballeros, por favor. ¿Qué dijo? Psst. Ey, niño. ¿Tienes dinero? No. ¿Y se lo encontramos? Bueno, Pasha, vamos a comerciar. No, Valera. Entonces, dame los esqueletos. Un esqueleto en un palo. ¿Cómo es eso? ¿Quién está ahí?